Solemne Triduo, en honor a nuestra patrona, la Virgen del Carmen, en Barrio Cooperativa, los días 13, 14, 15 y 16 de julio, el sábado 13, Gran Tamaleada, tamales a mil colones la piña, el domingo 14, a las 10 de la mañana, Santa Eucaristía, a las 11 de la mañana, Elección de los Padrinos, durante la tarde, tradicional bingo, y venta de ricas comidas, el lunes 15, a las 5 y 30 de la tarde, Santo Rosario, a las 6, Santa Eucaristía, el martes 16, a las 5 de la mañana, Rosario de la Aurora, saliendo del mini super, Ruta 10, a las 6 de la tarde, Santa Eucaristía, y Serenata a la Virgen, ven, disfrute y colabora con la construcción de la nueva capilla, en Barrio Cooperativa.